Ponear, repetirle al mismo jugador con su defecto jugar por el medio y cuando esté un poquito más adelantado, ahí, sacarla para los costados ¿Lo hacemos, Leo? Dale Ustedes atrás, nosotros acá Lo jugamos, la primera usted es al cuerpo y se libera el punto Va, libre Venga A ver Venga Ahí se va Ahí se me quedó un poquito arriba del tiro de la red Estoy cruzando para adelante y la saco para el costado Esa misma bola, si me venía el tiro de la cintura Lo que hago es jugarlo al fin del fondo nuevamente Cuidado, chaval, levanto pies Ya Va Sigue Sigue Sigue, avanzá Esa volea corta que tiene también a veces, muchas veces, es buena Porque el del fondo Acá obviamente lo ayuda a la cancha rápida Que la bola se le acerca muy rápido, ¿no? En polvo, la bolía corta es muy buena Porque muchas veces los jugadores, que en general pasan La historia es profesional y tienes a matar En los dos casos Muchos, los jugadores están más cómodos pegando Ya cada línea del fondo Que tienen a su alcance la pelota Y no como tienen que caminar hacia adelante Y pegarle dos metros más adelante Y tienen que acercarse hacia la bola Y encima, ya la bola la tienen que levantar Porque ya tienen otra altura de la red Desde ahí Listo Permesa ¡Vamos! Eso es muy bueno Eh Ahí para el costado Muy bien Muy bien Muy bien, Gonza Acá es muy importante Obviamente que ya lo saben cubrir en bloques, ¿no? Siempre vamos juntos Como estamos con una soga para los dos lados Va, si lo tiro al levo La paralela es mía La paralela es mía Esto es muy importante en el doble Hay que gritar Vos o tú ya rápido Así la culpa es de él Si la pierdes Muy importante aprender eso, va Tenis abateres clave Tuya Bueno, mirás y le hacés así Acá Gonzalo hace una buena pregunta Me dice Si tenemos los dos goleas en el medio Será que yo soy zurdo Tenemos los dos goleas en el medio De derecha Y los dos goleamos bien de derecha ¿Quién le pega? Eso depende de donde esté la pelota del otro lado ¿No? Eso Eso es muy importante Si Si la pelota va a pegar Jordan De derecha El medio es Algozamente mío No hay duda Que Gonzalo se tiene que ocupar más De la paralela Y un poquito más Y yo me ocupo ¿Eh? El medio es mío Y dejo descubierto un poquito El otro sector Ahora Si Gonza Volvió Al revés del levo Al sector del levo Automáticamente se vuelve un poquito más acá Y por más buena la olea derecha que puedo tener Gonzalo se ocupa de las goleas del medio Va Jordan Medio Medio Bien Buena Bien 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 Esto va al costado Bien Muy bueno Va